Hola a todos los amantes del marketing digital y apasionados por los negocios. Soy Vanesit y hoy vamos a revelar un secreto que ha estado bajo llave en el mundo del marketing. Así que prepárense para que sus fotos se vean como si fueran obra de un profesional. En el video del día de hoy les voy a mostrar cómo pasar de una imagen a otra. Como se los muestro en esto. Puede servir para fotos de productos como para fotos de perfil o cualquier otra fotografía. Te vas a quedar loco o loca con lo que puedes hacer con esta aplicación. Quédate. PhotoRoom es una aplicación que cuenta con muchas herramientas para editar fotos. Su función más destacada es la posibilidad de vaciar fondos, además de poder recortar a personas de fotos perfectamente. Aquí puedes observar todas las plantillas que tienen para todas las plataformas y dimensiones que desees. Tiene para todas las redes sociales, tiene para todo. De verdad que es una herramienta súper, súper, súper poderosa para todos aquellos que se dedican al marketing digital o tienen emprendimientos o quieren manejar sus redes sociales personales o profesionales desde su dispositivo. Esto es una aplicación, tiene su web donde también puedes utilizar y puedes hacer exactamente todo igual que desde un iPhone o por cualquier dispositivo Android. Tienen las mismas funciones en cada una de estas plataformas. La verdad es que es increíble. Hay plantillas pagas y plantillas totalmente gratuitas. Por ejemplo, ahí ves, las que tienen a un lado Pro son plantillas pagas, pero las otras también funcionan perfectamente y son totalmente gratis. Puedes descargarlas desde todos los dispositivos y de verdad que funciona increíble. Ahora te voy a dejar una muestra de qué cosas puedes hacer. Ok, una vez que estamos en PhotoRoom, tanto en la web como en la aplicación, voy a darle a empezar desde una foto. También puedes empezar desde plantillas directamente, pero voy a empezar desde mi foto. Ya, mira, ya automáticamente le quito el fondo y lo coloco en blanco. Ahora yo voy a probar con las plantillas de perfiles para redes sociales. Voy a probar en varias. Mira, por ejemplo, en esta te perfila la imagen con un subrayado blanco. Tú puedes elegir el grosor, puedes elegir centrarlo para un lado o para el otro. Como tú desees, como sientas que se vea mejor y también como tu imagen se ajuste a la plantilla. Tiene también un montón de filtros. Mira, por ejemplo, aquí voy a aplicar este. Y mira, voy a agrandarlo un poco para que los hombros se vean dentro de la imagen. También, mira, en la sombra puedes intensificarlo para que así se vea con mayor profundidad. Mira, ves, también se puede colocar el perfilado. Y algo así, quedaría descargas. Y listo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero de fotografía de producto. Voy a seleccionar una foto y voy a comenzar a partir de la fotografía que tengo, que es de este producto, que es una crema para el cuidado facial. Mira, le puedes eliminar el fondo y puedes utilizar la fotografía ya en formato PNG sin fondo para usarlo como sticker o como desees. Voy a utilizar esta plantilla que me encanta. Y una vez que colocas la plantilla, ya no tiene el fondo de la imagen, tu fotografía. Y debes agrandarlo, puedes girarlo, puedes colocar la sombra, la intensidad que deseas. Y mira, por ejemplo, aquí le doy a luz y le da como una luminosidad a la imagen. Bien, descargas y listo. Aquí tienes una fotografía de producto como si fueses todo un profesional. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y puedas seguir viendo todo el contenido que tengo para ti.